Muy buenas a todos chicos, soy Fers y esto es un nuevo vídeo de DIY, lo de Isle, bueno... En el día de hoy quería probar el Omniraptor y la verdad es que llevo dos intentos sin encontrar prácticamente comida, me está costando bastante, demasiado quizá, ¿sabes? Y no he terminado de grabarlo, vamos a ver si en el tercer intento podemos localizar algo de comida y no morirnos en el intento de crear un Omniraptor Tengo ganas de disfrutar este dinosaurio precisamente por los recuerdos de luta, pero claro, está la cosa complicada, vamos a ver Podemos comer, ¿qué? Jabalí estaría muy bien, aunque esa es la enzima que ya tenemos, ciervo, conejo, eso está guay Y la otra no la vamos a sacar ni a tiros, vale Buah, y ese es nuestro abramado actual Entonces, somos muy chiquititos Evidentemente somos más grandes que un Que un todón o que un herrera, pero somos muy pequeños Ahí se oye a los utas Bueno, que no son utas, que son Omniraptors, pero... insisto Buah, que no se ve bien, ¿eh? No se ve bien, ¿eh? De noche Nos vamos a ir por el otro lado, a lo mejor A intentar, yo que sé Comer algo y disfrutar un poco del dinosaurio, a ver si crece rápido Supongo que crecerá menos rápido que los otros, pues... Ser más grande Pero... pero bueno Hay mucho ruido, ¿no? ¿Donde hay raptor? Ah, lo que no estoy detectando es... Nada de comida Detectamos el agua Quiero venir para acá, a ver si por lo menos, yo que sé, aunque sea a base de... Valís, ¿no? Conseguimos un 15% y mira Vamos tirandillo con eso, pero... Está la cosa complicada Se está amaneciendo, yo diría, ¿eh? Sí Vale, se ve Ya se ve Que yo, lo que supongo que hará la gente, será Vale Sacarse un sucho, ¿no? Dejarse morir en algún sitio en el que puedas llegar con el... Con el Omniraptor Y así conseguir la tercera encima y hacer el crecimiento rápido Pero ahora mismo no tenemos esa posibilidad Entonces, bueno Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos Y en este caso es esto Vale, no detecto nada Nada de comida Sí que hay ruido, pero... Dilo, ¿eso es una cabra? ¿Eso es una cabra? Sería muy bueno pillar una cabra Si la pillamos, claro ¿Dónde está la cabra? Me la he tenido que pasar Uno Calla, calla Mira la cabra A ver, con el todón no podíamos cazar ¿Se me la guía? ¿O es que la engancho? No me queda claro Estamos aquí saltando No haciendo gran cosa Al final va a venir cualquier bicho Y nos va a comer a nosotros Ya verás A nosotros y a la cabra No nos enganchamos a la cabra No se me engancha Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tipo de comida es la cabra? Bueno, por lo menos es comida De lo que sea No nos da nada O sea, la cabra no está en el menú Vale, pues nos vamos a llenar la panza Porque al menos sobreviviremos un rato Gallinimus digosaurio estegosaurio Claro, vienen estos ahora La duda es ¿Estos no los podemos comer? Sí, ¿no? Entiendo que sí Quiero soltarlo Bueno Nos van a hacer aquí un... ¡Mira, lo hemos cazado al salto! Me tenéis harto ¿Y esto se puede comer? Debería de podérselo comer ¿Por qué no se lo come? ¿No te gusta esto? ¿Por qué no me da la opción para comérmelo? Sí que me la da ¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro! Pero esto no nos sube ninguna encima Pero bueno, nos sube comida Por lo menos No sé sobrevivir un poco más Claro, la cabra no está dentro de nuestro menú Como no está en el menú No nos sube No nos sube encima Vale, pero por lo menos hemos encontrado algo de comida Y hemos cazado a los bichos estos voladores ¡Qué pesadilla! A falta de nada mejor Esto es un banquete Y ya está No comamos más Porque si encontramos La posibilidad de De encontrar un jabalí Aunque un jabalí yo creo que nos revienta Habéis visto los pequeñajos Los voladores estos Y casi no lo contamos Vale, nos vamos a echar un poquito Vamos a recuperar tanto la estamina Como un poco la salud Seguimos siendo Muy pequeños Somos muy pequeños Nos subirá hasta un 5% Porque tenemos una encima Como veis abajo a la derecha Pero necesitamos más Así que bueno Ya con medio encarar el personaje El dinosaurio ya casi me vale hoy Insisto, lo he intentado 3 veces 3 veces No encontraba comida Pero ni una IA Siquiera Ahora al encontrar la cabra Hemos provocado que vengan los Pajarracos Pero bueno, los pajarracos Tampoco que no sirvan de nada Ya lo habéis visto Y vamos a ver que Mira, por el otro lado Hay algo por ahí No sé lo que es Lo que suena Oh, ahí hay de todo Parecen omni raptors Uy, se ha tirado al agua La pregunta es ¿Son amistosos, no? ¿Son agresivos, no? Esto es una trampa Evidentemente, ¿no? ¿Esta gente será amistosa O agresiva? ¿Qué decís? No puedo subir todavía Soy muy pequeño Yo muy chiquitín No llego Qué triste Bueno, a ver ¿Qué podemos ¿Qué podríamos cazar? Jabalí Ciervo Conejo Jabalí, ciervo Conejo Bueno, por aquí Muchos conejos y ciervos No hemos visto nunca Jabalí sí Jabalí sí que vemos a menudo Pero claro Este está aquí en la orilla ¿No? Me imagino Esperando a A A merendar algo O a merendar Alguien Yo creo que ese jabalí Lo han puesto ahí a puesta ¿No? ¿Lo veis? Ahí, justo a la orilla Pero claro, está el deino ahí O sea, es que es un cantazo ¿Qué era eso? Vamos a echarnos Recuperar esta mina y demás Grande, ¿eh? El deino ese Grandecito Estamos un poco alejados de los cadáveres Porque ahora mismo no nos interesa llamar mucho la atención Mira Hay uno por cada lado ¿Qué le van a hacer una pinza a alguien? Se están como avisando De que pasa algo Ahora, el qué no tengo ni idea Nosotros no podemos usar la presa para cruzar Así que estamos de momento en este lado del río Al menos de momento Sobre la dieta ya os digo Conejo Todón Podríamos comer todón Todón Ciervo Carnosaurio Sí, claro, al igual No lo cogemos No tenemos velocidad Para eso, básicamente No me puedo juntar con esos de la presa Porque no llego a subir a la presa Y eso es un problema Vamos a seguir terminando de regenerar la estamina Nuestra resistencia Y ya de paso Pues mira que se cure Al máximo posible Está casi curado Sí que nos quedan algunas manchitas de sangre ahí en la pantalla Pero no No supone un problema eso Vamos a ver Si podemos hacer alcalde Hay un jabalí allí Jabalí No es la mejor comida Pero insisto Ahora mismo como mucho Vamos a sacar un 5% Por tener una encima Podríamos sacar Si llenáramos las 3 con jabalí Hasta un 15% Que ya es más que un 5% Pero que bueno ¿Eso qué es? Eso es un herbívoro grande Que evidentemente nosotros no vamos a cazar Uy va un ¿Un teronto es eso? Sí, es un teronto Eso es lo que vimos en el vídeo aquel de los careveas Que hay un momento en el que Además de la manada de todos los carnívoros Llevaban un teronto En la manada Oh, comida ¿Se ha cargado un jabalí o algo? Se está agachando Al teronto ¿En serio? Se está haciendo lo de levantarse y agacharse Todavía nos mata el teronto Ya verás ¿No se está haciendo lo de levantarse? ¿No? Me dejará comer ¡Eh! ¿Qué consonatos aquí? ¡Calla! Esto nos da otra enzima, en teoría distinta ¿O qué? ¿O no? ¿O sí? ¿O nos va a matar todo el mundo? No nos ha dado nada Bueno, vamos a coger jabalí Esto sí que nos da encima Preocupa, ¿eh? Porque aquí como mucho movimiento Yo estoy aquí comiendo tan tranquilo Y nos vamos a llenar Esto no nos Favorece llenarnos ahora mismo No entiendo lo del teronto ¿Qué le pasa? Podemos ir a beber agua Que no sé cuándo vamos a poder volver a beber agua Una cabra ¡Joder! No la encontramos nunca allá Y hoy A todas horas A la cabrilla Me meto a beber agua Esto Todavía me comen, ya verás ¿Por qué no puedo beber agua? ¿What? Aquí sí Me aparece un sushi y me mata Puede pasar Perfectamente puede pasar A ver cómo bebe Ya está Ya hemos bebido Ya hemos bebido ¿Me puedo coger un trozo del Del jabalí y me la llevo en la mano? No, porque entonces voy Ir alfateando Todo Sería como ponerme un marcador Pero claro ¿Y esto qué es? Un cadáver Aquí está el jabalí Y esto es un pajarraco ¿Puedo coger un trozo? Sí, ¿no? ¡Hola! Si me puedo coger un jabalí entero No, hombre, no Un jabalí entero Me puedo pasarse, ¿no? Mira, tengo un poco de hueco Para, 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 para 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 que la lías Bueno, hemos llenado el estómago Vamos a pensar en eso ¿Y el teronto este? No parecía agresivo Pues, a ver, los herbívoros No tendrían por qué ser un Cosers Los kill on side Es decir, te veo, te mato Y voy a matarte Porque te he visto Me gustaría subir Me gustaría poder subir allí A ver, es que se me ve bastante Estoy aquí medio Agazapado Pero vamos No hemos crecido todavía, ¿no? No hemos pasado de tapa, ¿no? Tenemos un 5% solo Porque no hemos podido llenar La segunda encima Respeto y distancia Madre mía, mira lo de jabalí Es que hay en el agua Madre mía, se ponen las botas Los deinos Se van a poner las botas Ahí Pues los tiran a huevo Todos os tiran a huevo No hay No hay accessoro No hay Todas mis Todas la Uy, que se me ha cabreado Que se me ha cabreado el jabalí, tú Vale, vale, pasa Ya pasa de mí Creo Oh, mira, se le ha enganchado, ¿no? Oh, sí que me he enganchado Ahora sí que me he enganchado De aquí no me muevo ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué hace? ¿En Toronto? ¡Wup! Ve, esto no me gusta Que me den comida así no me gusta Yo quiero cazar, yo Déjate de... Uy, este es pequeño Espera No, me gusta que me den comida Yo soy cazador Es eso de... Es Oscar Evert, tío Es lo mismo O sea, es lo mismo De lo que me estoy quejando Toma ahí Te lo cico ¡Ay, mi madre! Que vienen para acá ¡Los dos jabalís! ¡Uepa! ¡Titiririp! ¡Ah, qué cabreo tiene! ¡No me lo caces tú! ¡Es mío! ¡La madre que...! ¡Déjale! ¡Que estoy cazando yo! ¡Ah, qué cabreo! ¿Dónde está el pequeño? Le llevo comida Que no quiero saber nada de ti, tío Que esto es ser carevea Que a mí no me gusta Ahora, comida Que te coges Te haces un teronto Y te alimentas De estos Hombre, no Si como más No me voy a llenar Pero gasto energía Combatiendo Eso sí Oh, que viene al teronto Tú ¡Ay! 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 Pero eso que es Pero si estamos haciendo una manada De cualquier bicho Tennis friendly Si pero que no me gusta Ni friendly ni friendly Madre mía la de comida Hola mira todo lo que hay ahí Y todos esos Van a por el eh Uy espera también van a por este O que Lo están echando vale Esto es más normal tío Que una manada Es que si no Es carebear puro y duro Y esto es una Te cargas el juego Lo conviertes en una basura esto O para que se los va a cargar Pero vamos a verlo no Al menos No participaremos Pero lo vamos a ver Vamos a ver la pelea Mira mira Se le están colgando Supongo Out de stamina Estamos muy llenos todavía Don't rush Toma chaval Está ahí pegando coces Como les pillé con una cola Los manda al asilo Y hasta luego Alguien está vomitando por aquí Mucho y muy fuerte ¿Qué pasa? ¿Están vengan a vomitar? Han comido de todos Supongo No pero si estos no vomitaban ¿No? En teoría ¿Cómo irá la pelea esta? Esto está interesante Para no contarme a nadie El otro día Cuatro veces O tres veces Ahora no veas Esto igual está en mal estado ¿O qué? La cabra Que se oye por la izquierda Igual dónde está El ballet de este ¿O qué? Lo hemos perdido ¿O se lo han cargado? ¿O se lo han cargado? Al otro pequeño Se va Se va por el camino El teno Buf Y aquí otro jabalí muerto Yo creo que se han cargado Al pequeño Yo creo que sí Vamos a recuperar Todo el agua Posible Por si luego No podemos beber Al que me había dado party Que yo creo que iba con el teno Pero es que a mí eso no me mola Carevear este Gratuito Que cace para mí A ver si podemos subir al A la presa ya Hemos crecido un poco ¿No? Al menos Sí Mira Somos Un cuarto De centímetro Más altos A ver si podemos subir A la presa Y mira Mejor desde ahí Ay mi madre ¿Qué es eso? Son sarcos O suchos Vaya En este caso Adentrándose mucho en tierra ¿No? A la que se alejen un poco Se quedan secos Bueno igual No siendo tan grandes No hay problema Pues vamos Están comiendo Todos los jabalís Y todo Y además Se está haciendo de noche Esto No mola Más jabalís Pero esto estará todo envenenado ¿O qué? Espero que no Porque estamos comiendo Vuelven a salir más jabalís A fiesta los jabalís Obelix estaría contento Uy casi llegamos del tirón ya Ah pero ya podemos subirnos Chachi Ya está Pues mira Para que no sea muy largo Pues ya lo tenemos encaminado A ver encaminado Por lo menos Ha sobrevivido un poquito Mira como se echa Ay Viene algo por ahí No por nada Míralos Y eso como un peluchito El Omni Raptor Es achuchable Pues nada chicos Espero que os haya gustado Lo estamos empezando a probar A ver si nos dura un poco Si os ha gustado el like Si queréis comentar Como siempre comentáis Si os ha gustado el canal Suscribiros Recordad que si le dais al campanita Os aviséis Si no No os enteráis Vale Buena canza No os enteráis No os enteráis